Bienvenidos a la ultimísima, la cápsula informativa favorita para pasar el ratico en Champerico. Les saluda Angélica Quiñones. Diputados anunciaron la aprobación de la Ley para la Disposición y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células Humanas. Esta ley promueve la cultura de donación de órganos, tejidos y células madre para una alternativa para recobrar la salud de las personas. Tras esta noticia, médicos han solicitado donantes valerosos para el primer trasplante de urgencia, que consiste en un saludable par de testículos para el Ejecutivo. Usuarios en redes sociales han comenzado a cuestionar la prolongada ausencia de la princesa de Gales, Kate Middleton, luego de que ella se apartara del ojo público en enero para someterse a una operación abdominal. El inusual silencio de la Casa Real ha suscitado rumores de que la princesa no está en recuperación, sino desaparecida. Pero la que no se recupera y se rehúsa a desaparecer es la fiscal general Consuelo Porras. La presidencia presentó una solicitud de antejuicio para Porras que el MP calificó de espuria y exigió que se le permita a la fiscal continuar su corrupción en paz. Según datos de Guatecompras, las empresas vinculadas con Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno, sobrepasaron los 2.000 millones de quetzales en ingresos. A pesar de su evidente involucramiento en múltiples actos de corrupción, Martínez continúa sin ser investigado por el Ministerio Público. Y aunque se rumora que su candente relación con Alejandro Yamatei se ha enfriado, está muy claro que el expresidente cree en entregarlo todo en el amor. Todo el dinero a cambio del cuero. Imágenes periodísticas captaron a la diputada Sandra Jovel en una sospechosa visita en la casa del expresidente Alejandro Yamatei. Tanto Jovel como Yamatei se defendieron con improperios dignos de un patio de preescolar, pero ninguno ha establecido una razón válida para esta reunión. De cara a los esfuerzos golpistas, las preocupaciones y cuestionamientos de los guatemaltecos continúan creciendo como las caderas de Teletubi de Sandra Jovel. Gracias por su sintonía en la ultimísima, su primerísima fuente de comentario extrafalario. Hasta la próxima.